Tú eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué, eres mi todo Dios. Perla de precios sin igual, nunca tu amor podré dejar, eres mi todo Dios. Cristo salvador, digno de adorar, Cristo redentor, digno de adorar. Dice tu vida allá en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo Dios. Él se ha quedado en tentación, tú le sostienes mi Señor, eres mi todo Dios. Cristo salvador, digno de adorar. Cristo redentor, digno de adorar. Tú eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué, eres mi todo Dios. Perla de precios sin igual, nunca tu amor podré dejar, eres mi todo Dios. Cristo salvador, digno de adorar. Cristo salvador, digno de adorar. Cristo salvador, digno de adorar. Dios, seré con adorar. Señor, eres mi todo Dios. Señor, digno de adorar. Amén. 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 Amén.